Los adultos mayores se enfrentan ante más riesgos si es que contraen el coronavirus. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 8 de cada 10 muertes por COVID-19 en los Estados Unidos han ocurrido en adultos mayores de 65 años. Este grupo de edad también representa más del 70% de todas las hospitalizaciones por coronavirus en todo el país. Con los jóvenes en casa es importante prestar más atención a cualquier cambio en su comportamiento. A medida que las escuelas se dedican a la enseñanza virtual, muchos consejeros, escolares, trabajadores, sociales y psicólogos ofrecen disponibilidad a través de la telesalud, pero podría ser más difícil para esos profesionales observar a los niños y adolescentes con dificultades emocionales. Si está preocupado de que su hijo esté presentando síntomas de depresión, hable con su médico primario quien le hará preguntas, tal vez a solas, ya que para algunos adolescentes puede ser difícil hablar frente a sus padres.